Existen diferentes reacciones entre investigadores, autoridades y pescadores de la región respecto a la escasez de especímenes marinos. Factores como las temperaturas, depredación del guiro, incluso los cambios en las corrientes merman a diario la variedad de especies marinas que abundaban en las costas trapaqueñas. Según los especialistas se barajan varias hipótesis. Hay un efecto producto de que haya menos disponibilidad de alimentos para los lobos y estén compitiendo con el pescador artesanal, voy a decir la palabra entre comillas, compitiendo con el pescador artesanal por ese tipo de pesca, la pesca fina, la pesca blanca que conocemos nosotros, entre la cual está la cojinoa, la cabrilla, el monito, la palometa, la albacora. Otra teoría presentada por el especialista de la Universidad Arturo Prat tiene que ver con las corrientes oceanográficas. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta interacción océano-atmósfera, que normalmente se conoce como la corriente al niño, que en realidad es una interacción a nivel global, y que nuestro efecto es la penetración de aguas con mayor temperatura, eso también tiene un efecto sobre los procesos reproductivos. Otra opción, según Pizarro, es que las especies son extraídas muy jóvenes de su hábitat, por lo tanto no logran reproducirse rompiendo la cadena de crecimiento. Por su parte, quienes diariamente están vinculados a la pesca artesanal, indican que han debido ajustarse a este escenario, recordando la gran cantidad de especies que era posible capturar en el pasado. Están adecuados a las tres casi pescas que están quedando, que es el peje rey, la palometa, el tiburón y la albacora, que son los pescados que están saliendo más dentro del año. Ya nexo, llega un poco cojinoa, aquí un otro dorado, aquí unos congrios, pero la cuota anterior que yo veía cuando estaba Lola, ya no es lo mismo, o sea, los congrios que llenaban un fierro para venderse ya no se ven. Pescadores y mariscadores artesanales se muestran preocupados ante lo que se evidencia para el futuro. Básicamente nosotros es muy poco lo que tenemos ya que pescar, pues a futuro no le está quedando nada, 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 no está quedando nada. El marisco tampoco está quedando porque sobre todo le están dando mucho la pasada al guirero que está destroncando el guirero. Entonces el marisco a futuro no va a haber, pues para los hijos de nuestros hijos ya no va a haber marisco, no va a haber pescado. El clima nomás que afectó porque la agua está muy helada, que no sale mucho marisco y las corrientes, que hay muchas corrientes que aparecieron ahora que no, ¿cómo se llama? No sé, se cría poco marisco. Lo que más se cría ahora, lo que más hay en abundancia es el choro zapato. Respecto al último informe del estado de situación de las principales pescaderías chilenas, emanado de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y que da a conocer un panorama nada alentador, quisimos saber sobre los antecedentes locales manejados por la entidad local, Cerna Pesca. Sin embargo, al momento de consultar por este estudio, los representantes indicaron desconocer el contenido sin entregar mayores antecedentes. Gracias por ver el video.